Por supuesto que dispuestos a enajenarlo, bien sea en régimen de propiedad o bien sea en régimen de alquiler. El problema es el que todos conocemos durante los últimos años, no ha habido en este caso interés. Hoy con una ocupación del 99.2% y sobre todo a mí es lo que más me importa decir, en honor a los que son nuestros inquilinos con un nivel de impagados prácticamente cero. ¿Cómo están? Buenas noches. 520 familias han pasado desde hace 10 años por pisos sociales en régimen de alquiler. El alcalde ha visitado hoy estas viviendas y confía en que la recuperación del mercado inmobiliario permita reanudar la venta de parcelas para pisos de protección oficial. El secretario de los socialistas en Castilla y León, el burgalés Luis Tudanca, ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre el hospital de Burgos. El PP la había citado para que explicara por qué en 2014 denunció ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en el proyecto. Los populares creen que el PSOE mintió ya que el asunto quedó archivado. Si no hubiéramos obtenido la documentación a través del registro mercantil, puede que hoy aún no supiéramos el coste final del proyecto del hospital. Seguimos en política. El diputado de Unidos Podemos por Burgos ha opinado hoy sobre la posible moción de censura al alcalde Javier Lacalle. Miguel Vila es favorable a un cambio en la alcaldía de la ciudad y confía en que pronto se pongan de acuerdo PSOE, Imagina y Ciudadanos. Va en la línea de lo que la ciudadanía burguesa votó en las elecciones municipales. Creo que sería un gobierno que representaría una mayoría más amplia de lo que le representa ahora mismo el gobierno del Partido Popular. Y lo que es más importante, si se llega a un acuerdo de gobierno, digamos que aplique unas políticas que vayan en la línea contraria de las políticas que ha venido aplicando el Partido Popular, que van en contra de la mayoría. El Banco de Alimentos ha comenzado hoy a recibir los cientos y cientos de kilos de productos donados este fin de semana por los ciudadanos. Todo apunta a que se van a superar los 180.000 kilos de la gran recogida de 2015. Aceite, azúcar, conservas vegetales, cacao soluble, alimentación infantil, pañales. No pudo ser el chef de Aranda, David Izquierdo, se quedó a las puertas de ser el mejor cocinero de Castilla y León. Finalmente el reconocimiento fue para el abulense Ismael González, un certamen que se ha desarrollado en la Feria de Turismo del Interior de Valladolid. Trabajamos con productos de Burgos y de La Ribera, así que nosotros, ahora mismo nuestra línea. En deportes, perdieron a Arandina, Burgos y Mirandés. Los rojellos acumulan nueve semanas sin ganar y caen a la última posición de la tabla. Los de Carlos Terrazas encajaron el último tanto del partido a tres minutos del descanso en una contra perfecta del Sevilla Atlético, bien culminada por Pozo. Hemos comenzado la semana con frío, nieblas matinales, aunque con sol. La neblina será una constante también en las próximas horas. Mañana subirán las temperaturas máximas, rondando los 11 grados y también volveremos a ver el sol. ¡Gracias!